resultaron con daños de consideración en las últimas horas. Las autoridades de emergencia brindan atención a las familias que reportaron daños en sus viviendas. Luego que EIR abandonara las tierras guatemaltecas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red dio a conocer datos de los daños ocasionados. Tuvimos esta situación que generó alrededor de 22 emergencias. Es el reporte que tenemos hasta este momento, tanto en Petén como una situación que se presentó en el departamento de Quiché. Hablamos de 991 personas que resultaron afectadas. Fue necesario evacuar a más de 700 personas. De estas 700, son 600 las que se encuentran albergadas en 11 centros que se habilitaron por parte de las autoridades. Hablamos de 10 en Petén y un centro más en el departamento de Quiché. Una evacuación preventiva que se realizó en ese lugar. 150 viviendas se tienen hasta este momento con daños entre leves, moderados y severos. Una persona herida, el colapso de un puente también en Melchor de Mencos. Fue parte de las condiciones que se presentaron durante las condiciones de lluvia que tuvimos a partir del día miércoles por esta tormenta EIR que ha abandonado completamente el territorio guatemalteco. Ya no representa ningún tipo de amenaza. Sin embargo, los monitoreos van a establecerse por lo menos unas 12 horas más en sectores del norte del país. Pese a que EIR ya abandonó las tierras guatemaltecas, las lluvias continuarán durante el fin de semana, por lo cual las autoridades recomiendan a la población. Tomar en cuenta también que es necesario estar preparados en familia por cualquier situación, tenerla lista, la mochila a las 72 horas, contemplar o tener a la mano los teléfonos de los cuerpos de socorro y también reportará con red al 1566 cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre que llegara a presentarse. Definitivamente la primera sería mantenerse abrigados en horas de la tarde y noche debido a las condiciones lluviosas que se mantendrán el fin de semana y que siempre estén atentos a los boletines que emita el ente oficial que es Incibume respecto a este sistema que ya se está degradando y a cualquier otro sistema que afecte al país con lluvias y de clima o de cualquier otra índole de Incibume. El informe de Incibume determina que las lluvias continuarán durante el fin de semana, por lo cual la población tendrá que estar alerta, telediario, información actual. En relación a este tema, la Cámara de la Industria hace una solicitud puntual. Piden a las autoridades atender los daños provocados en la red vial de Petén. Se esperaba un efecto mucho más desastroso del huracán o tormenta o depresión tropical sin embargo, aunque fue mucho menor, sí vemos y hemos visto algunas imágenes de Petén donde sí fue bastante dañado y vemos este puente que definitivamente eso hace que también se interrumpa el comercio, el tránsito de las personas hacia estas localidades inclusive una conexión hacia Belice. Esperamos que las autoridades puedan repararlo prontamente para que esto afecte lo menos posible y sean los menos días posibles que esta interrupción se esté dando.